Corriendo. ¡Acción! No, 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 no digas nada, no digas nada. Por favor, ayúdenme. No digas nada. No quiero saber nada de ti. Voy a leer tu mente. Veamos, tú vienes de muy lejos. ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Quieres que te compre una suscripción para un periódico? ¡No, no, no, no! ¡Donaciones! ¿Quieres donaciones para el centro de recreo de los guardacostas? Doctor, vengo de futuro. Llegué a una máquina del tiempo que usted inventó y ahora quiero que me ayude a regresar al año 1985. ¡Por Dios! ¿Sabes lo que esto significa? ¿Significa que esta cosa no sirve de nada? Doctor, ayúdame, usted es el único que sabe lo que hiciera la máquina del tiempo. ¿Qué máquina del tiempo? Yo no he inventado ninguna máquina del tiempo. Ya puedo, no se lo mostraré. Mi licencia de conducir a expirar en 1987. ¡Vean mi fecha de nacimiento! ¡Todavía han nacido! ¿Y la foto de mi hermano y hermana? Vea su suerte, doctor. ¿Qué hace 1984? Es una falsificación fotográfica mediocre. Le cortaron el cabello a todo. Doctor, es en serio. Estoy diciendo la verdad. ¿En serio? Entonces dime, hombre del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan. ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lui? No, doctor. Es en serio. Te estoy diciendo. ¿Y supongo que Jerry Lui... ¿Y supongo que Wayne Jayman está... ¿Va a regalar? No, doctor. ¿Y Jerry Kassman es el... Es el... Es el ministro de... ¿Está? No, doctor. En serio. Ah, ya no es el vicepresidente. Procas con una noche. Buenas noches. ¡Hombre del futuro! Doctor. Doctor, al golpe de su cabeza. Yo sé cómo le pasó. Me contó toda la historia. Estaba parado en el sentario. Colgando el reloj y se cayó. Se volvió la cabeza con el lavamanos. Y de ahí ya llegó la idea del condensador de flujos. ¿Qué es lo que es imposible? No creen el tiempo. ¡Bien! ¡Gracias!